Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Se suspenden las actividades educativas por 48 horas. Esto lo confirmó la Jefatura Regional de Educación en virtud del hecho climatológico sufrido en la provincia de Buenos Aires, con particularidad en el sector sur, reza el comunicado de prensa oficial. La medida alcanza a las actividades educativas y administrativas por 48 horas. Solo se trabajará con los equipos jerárquicos, infraestructura y el Consejo Escolar para evaluar los daños y avanzar con las reparaciones posibles. Este comunicado, que es oficial, lleva la firma del licenciado Claudio Raúl Martini, que es el Jefe Regional de Gestión Estatal, y el profesor Luis Fabián Zoyfer, Jefe Regional de Gestión Privada. Recordamos que para nuestra región, la inspectora a cargo de la Jefatura Distrita de Educación es Estela Sosa, y por el Consejo Escolar de Patagones, Flavia Bertoja. Repito, se suspenden las actividades en educación y comprende al Partido Patagones por las próximas 48 horas.